Vamos a iniciar con información relacionada a las condiciones climáticas en el país, porque un sistema de baja presión podría dejar aún más lluvias en los próximos días. El Centro Nacional de Huracanes informó sobre la posibilidad de formación de una zona de baja presión en el Pacífico, entre dos y siete días, y que podría generar lluvias a nivel nacional, ya que estaría ubicada a 100 millas de la costa del sur de México y Guatemala. Existen posibilidades de un desarrollo lento durante el fin de semana, y principios de la próxima semana cerca de la zona costera. Es que tenemos un amplio campo de presionario que está provocando también la vigilancia por parte del Centro Nacional de Huracanes de dos áreas de posible desarrollo ciclónico para los próximos siete días, 20% y 30% respectivamente. Esto está provocando que tengamos la presencia de lluvias asociadas a estos sistemas en la franja de la cadena volcánica, franja costera y en la zona norte durante este día. Para los próximos días también estamos esperando similar situación y también no descartamos la presencia de temporal para el fin de semana, ya que estamos esperando montos acumulados muy importantes a partir del viernes en la noche, sábado y domingo. Por lo tanto, manténgase informado de las actualizaciones constantes a través de nuestras redes sociales. De igual forma, se esperan lluvias durante la semana e inicios de la próxima, sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada, en territorio salvadoreño. Mientras tanto, especialistas siguen monitoreando otros dos sistemas de baja presión en el Atlántico, uno en la península de Florida, con bajas probabilidades de formar un ciclón, y otro más en el Golfo de México. Un reporte de Néstor Hernández.